Esta semana en CD-RAS conocemos la primera Flaxia Stor Silence de Galicia. Está en vivo y llega de la mano del grupo Breogán. Y esta que tenéis en pantalla es la primera unidad del AR100 que se fabricarán del SCC Tuatara. Un coche que presume de ser el más rápido del planeta. La nueva generación del Opel Insignia protagoniza nuestro test dinámico de la semana. Un modelo que llega a 2021 totalmente actualizado en diseño y equipamiento. En competición charlamos con Roberto Méndez. El preparador leonés nos cuenta sus nuevos proyectos y cómo afrontan en RMC la temporada deportiva 2021. ¡Arrancamos!